... Continuamos con Elemento Vital desde el Hospital Materno e Infantil Doctora Teresa Germani en la Ferrere Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Ahora sí comienza la tercera ronda, rapidito, como lo exige el programa, con la participante número uno. Venén, todas las posibilidades son tuyas. ¿Qué es? Cuatro. Cuatro. Cuaterno. A ver qué dice el cuatro. Tenemos imágenes. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Rocas de aplicación. Y tenemos que aprender juntos. Miremos, mirá qué imágenes. Las rocas de aplicación, también conocidas como rocas industriales o de la construcción, son rocas no metalíferas, que se usan directamente en la industria de la construcción o como materias primas para la elaboración de insumos. Te preguntamos, ¿qué características debe tener entonces Belén una roca de aplicación para ser considerada ornamental? Y tenés que mencionar dos ejemplos como mínimo. Tiempo Belén. ¿Qué deben ser esas rocas? ¿Cómo deben ser? ¿Qué características físicas tiene que tener una roca para llamar la atención? Debe tener textura, color, lo físico. Vamos, si te asusta el jurado, mírame a mí. Si tenés que caminar mucho sobre esa... Calidad. Tiene que ser... Dura. Dura. Que se la pueda... ¿Cómo se llama? Que se la pueda cortar, partir, para que se... Tiempo. Se fue el tiempo. Profe, Graciela. Y parcialmente correcta. Faltarían los ejemplos y me gustaría que leas todas las características. Pero no es muy bien. Bueno, deben ser, leo, estéticamente bebellas y suficientemente duras, algo de eso has dicho, y resistentes para ser utilizadas en elementos estructurales, decorativos o artísticos. Los criterios de selección, nos dicen a nosotros, a vos y a mí, para que aprendamos, suelen ser el color, la textura, la facilidad de pulimiento, la durabilidad, la resistencia e incluso aspectos históricos. Como por ejemplos, como ejemplos se pueden mencionar los distintos tipos de mármoles, los granitos, creo que algo has dicho sobre eso, la pizarra, alabastro, calizas, cuaresitas, entre otras. Bueno, Maru, ahí tienes, una, dos, tres, cinco y seis. ¿Cuál eliges? La seis. Seis, la número seis. Uy, qué lindo este tema. Qué lindo este tema. Virus transmitidos por el agua. Veamos esta película. La hepatitis A. Es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Las mejoras del saneamiento y la vacuna son las medidas más eficaces para combatir la enfermedad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se transmite y qué síntomas caracterizan a la hepatitis A? Tienes un minuto de tiempo. Todos, San Juan, contigo. Adelante. Se transmite de persona a persona. Y los síntomas son diarrea, fiebre. Persona a persona y qué otra forma. Eso se llama contacto directo. ¿Y qué otra forma? ¿La vía? ¿Es la vía fecal-oral? Exacto. Y estamos hablando de enfermedades hídricas. Entonces, persona a persona. ¿Y qué otro vehículo para transmitirse tiene? Rápido. Por el agua o por... Tiempo. Contaminadas. Díselo, decílo. Igual hay una evaluación de... Sí, por aguas contaminadas. Igual esto. No lo toma. Sí, la respuesta es esencialmente correcta. Como les decía yo recién, no solamente la vía fecal-oral incluye el contacto directo, sino que yo puedo tocar un alimento y otra persona comer el alimento tocado por mí que tengo hepatitis y se enferma. O puede estar el virus en el agua. Lo importante es que el agua es una forma importantísima para cortar la transmisión. Y la vacuna, en el caso de Argentina, la vacuna contra la hepatitis A, que se instauró la vacunación hace no mucho, logró un efecto enorme. Ustedes ven los valores de incidencia de la hepatitis y han bajado muchísimo a partir de la vacunación contra la hepatitis A. Por eso la importancia de vacunarse, ¿no es cierto? Gracias por la información. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Aplausos. Muy buenas. Bien, José, ¿cuál eliges? La 1. La 1. Y el tema, atención, el dengue. No, esto hay que saberlo. Veamos imágenes. El dengue es una enfermedad viral aguda, amiga mía, José, transmitida entre los seres humanos a través de la picadura del mosquito que debes conocer, la diabetes Aigiti. Es una enfermedad reemergente en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Yo diría que en Buenos Aires puede pasar también, ojo. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las medidas de prevención de la enfermedad? ¿Y cuáles son las dos manifestaciones o tipos de dengue que existen? Tienes un minuto, José. Tiempo. Las medidas de prevención puede ser una donde más existe, va donde nace el dengue, es en, por ejemplo, piletas de lona, donde cae la lluvia, se juntan ahí y se crían ahí. Una medida de prevención sería evitar eso o tachos de agua, con agua sucia. Bueno, los tipos de dengue son dengue clásico y dengue homogéneo hemorrágico. En el hemorrágico tenés probabilidades de morir si no son tratados y en el clásico no. No, trae fuertes dolores, pero no hay probabilidades de la muerte. ¿Qué más? Ahí estamos. ¿Algo más? Dale. No, creo que no. Se va a cerrar. Tiempo, profe. La respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Esta respuesta deberíamos conocerla todos los argentinos. A vos, vamos a ver, ¿qué te toca? Vale. Ahora jugamos. ¿Cuál es el número? ¿Qué número? Voy a elegir la tres. ¿Tricota? Sí. ¿Y la tres? A ver, Micaela, Belén. Dispositivos de generación de energía undimotriz. Te toca todo eso vos, eh. Tiene que ser ingeniera. Sí, no sé. Veamos imágenes. En todo el mundo, Belén, se están desarrollando e implementando diferentes sistemas y tecnologías para aprovechar la energía de las olas, como lo estamos viendo en este documental. Existen más de 4.000 patentes de convertidores de energía undimotriz a energía eléctrica. Tenés que mencionar, amiga mía, por lo menos tres dispositivos de generación de energía a través de las olas. Tiempo. Bueno, los nombres son re difíciles. Puedo nombrar, dar las características, pero no me acuerdo bien los nombres. Algunos tienen que ver con nombres de algunos animales mitológicos. Para mí... ¿Los nombres no te acordás? No, no los puedo acordar. No, sé las características de todos, pero los nombres. En castellano, yo los voy a leer en castellano. Puedo decir que hay uno que es en forma de lombriz, que es el que, con la fuerza de la presión del agua, de las olas, hace que se mueva el aceite a través de ese tubo. Después hay otro que acá en Argentina se hizo un proyecto y es de... No, no va a servir la respuesta, así que... Vamos, dale. Se fue el tiempo, profe. Bueno, faltó nombrarlo, nombró uno, o sea, lo explicó parcialmente correcto, pero sería bueno que lo nombremos... Bueno, en castellano, ¿eh? El dragón de las olas, pelamis, boya de energía, columpio de olas, columna oscilante del agua. Hablemos en castellano, esto es tableta, ¿no? Tableta, tableta. Bueno, hacemos una pausa, inmediatamente después el jurado nos va a decir si tenemos un nuevo semifinalista de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, que por las enfermedades hídricas estamos haciendo en donde, Fer. En instantes continuamos desde el hospital Doctora Teresa Germani, que se encuentra hoy en la segunda etapa de ejecución de un primer piso donde funcionarán áreas de internación pediátrica y de adultos, un registro civil, asistencia social, un aula de capacitación y área profesional con dormitorios y gastronomía. Segundo Acueducto del Chaco, Presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Energía para Santa Cruz y el país. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Continuamos con el programa desde el Hospital Materno Infantil Doctora Teresa Germani, en la Ferrere Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Bueno, es el profesor Ingeniero Oscar Medina, atención chicas, que nos va a decir si tenemos o no un semifinalista o si hay desempate, ¿qué pasó? Sí, antes que nada quería felicitar a las chicas primero por animarse a ponerse delante de las cámaras, a estudiar temas que habitualmente no están en la currícula de sus estudios normales. Han demostrado un nivel parejo y igualmente, bueno, como en toda competencia siempre hay una luz de ventaja de una competidora con respecto a otra y en este caso sí, tenemos una semifinalista que es María de los Ángeles, Gustos de San Juan, que pasa a la ronda semifinal. ¡Felicitaciones! Vamos a ir saludando, ¿puedo, directoras? A los chicos, a las chicas, digo. Natalia Viviana Belén Tarifa, de 16 años, te felicito de todo corazón por tu presencia aquí, por tu ayuda invalorable. Así que tus saludos a las personas que quieras. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Qué te parece este hospital en un lugar tan pobre? ¿Tus opiniones? Bueno, principalmente quiero agradecer a ustedes, a la producción, a la señora directora, al señor intendente de San José, el señor León Walter Mendoza, y el señor Santa María Jorge Rubén Anders, intendente, a toda mi familia que me dieron permiso y hicieron todo lo posible para venir hasta aquí. Y me apareció muy bien el... ¿Qué te ha quedado de lo que has tenido que estudiar? Eso de las enfermedades. Bueno, buen retorno y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, linda. Bueno, Mica, has hecho un papel fenomenal. Has tenido junto a José la valentía, el coraje de presentarse frente a las cámaras. Nos has ayudado a que haya cuatro chicas, porque tuvieron nada más que 24 horas para estudiar, dado que las participantes tuvieron un problema serio y no pudieron estar acá. De manera que si no estuvieses terminando en la escuela secundaria, te hubieses ganado un lugar, como lo dije, fuera de cámaras. Me equivoqué, fuera de cámaras. El año que viene, que era algo que salía del corazón para que así fuese. Bueno, tu saludito final. A quien quieras agradecer. Bueno, le damos un saludo a mi mamá. Gracias a todos los directivos. Los directivos, gracias a este programa por darnos esta oportunidad de una nueva experiencia. Y bueno, a mi madrina que me trajo y también a la mamá, que la verdad que es un fenómeno, que nos acompaña hasta acá. Muy bien. Bueno, felicitaciones para vos, Mica. Muchas gracias. Qué bien, José. Qué bien, José. Han hecho quedar al cole. Vamos a recordar tu cole. Instituto Domingo Faustino Sarmiento. Qué bien han hecho quedar al cole. José, ahora que te vas, que se termina, ¿no te agarra un cachito de nostalgia? Por ahora no, pero después sí. Después sí. ¿Y qué fue el cole para vos? La verdad, todos los días me quejaba de levantarme, pero cuando no tenga que levantarme más, me voy a poner mal. Mirá vos, qué lindo. Bueno, tu saludo final. A quien quieras agradecer el hecho que estás acá. Lo que has tenido que estudiar, ¿qué te pareció? Difícil, pero has estudiado. No, no era difícil. Es decir, tipo, era interesante. Eran cosas obvias. Algunas. Claro, algunas. La que te tocó el dengue. La prevención, claro, del dengue. No es tan obvio, pero es muy importante, nos has ayudado. Bueno, tu saludo final. Bueno, mi saludo a mi mamá, a mi familia. Quería agradecer a ustedes por habernos invitado y a la familia de Mica que nos trajo hoy acá. Qué chicas lindas, estudiosas, valientes. Nos han ayudado mucho. ¿A las dos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Maru, los sanjuaninos todos contentos en San Juan y en todo el país, futuras geólogas. ¿Te gustaron los temas que has tenido que estudiar, que no están en la currícula? Sí. ¿Algunas cosas de minería seguramente vos sabías? Claro, nosotros tenemos minería y parte de las rocas de aplicación vemos muchos de esos temas, así que se me hicieron fáciles. Y con enfermedades y energía son muy interesantes, así que fue entretenido estudiar y leer. Bueno, tus agradecimientos a quien quieras. Bueno, les agradezco a los directivos de mi escuela, a la producción por habernos invitado y un saludo a mis compañeros y a la profe que me acompañó. Hasta la vuelta. Estudiar mucho para la semifinal. Felicitaciones, linda. Gracias, Graciela. Gracias, Enrique. Maestro querido, amigo mío. Gracias, Oscar. Gracias, Fernanda Roldán. Dentro de ese instante nada más, otro concurso. Aquel que fue intitulado Más cerca de tu historia, que tiene que ver con la concientización que debiera darse en la sociedad toda sobre el agua y el saneamiento. Grandes temas. Temas que preocupan y ocupan a mucha gente para ir solucionándolos. Un programa que fue una idea de Lucio Tamburo, mi amigo, un funcionario de perfil bajo y de un grupo de jóvenes que lo acompañan. Eso, nada más, dentro de unos instantes. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe. Reconstrucción. Caños. Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Grupo Albanesi. 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus ocho centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Segundo Acueducto del Chaco, Presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Arte, confort y elegancia en el corazón de la ciudad. Hotel Esplendor Buenos Aires. Anticipate al verano con descuentos exclusivos.